Bueno, buenos días a todos ustedes de la provincia de Altamazonas y gracias a la autoridad que nos están dando. Tenemos el día de hoy la reunión, día de la mañana, acá con el alcalde de la provincia de Altamazonas, pero ya son las 10 de la mañana, ya casi 10 y media, no se está cumpliendo la reunión todavía. Espero que la autoridad provincial le tome en cuenta porque aquí estamos 22 comunidades que nos ven solicitando hace ya casi dos meses, que es ahora el día 28. Entonces, se le está pidiendo que no hay voluntad política ni siquiera como alcalde que nos quiera atender. Es lamentable que nosotros, ya como dirigentes, vamos a ir tomando algunas alternativas más drásticas que realmente nosotros hemos venido pidiéndole que queremos coordinar, que tenemos dentro del plan, tenemos el tema de la carretera, que es muy importante para el desarrollo de la provincia de Altamazonas, para los hermanos de la Ribera y del Valle Zapote, que nosotros estamos priorizando en primer lugar porque queremos que lo mejoren es el tema de la carretera. Entonces, viendo que hay un compromiso, netamente, que nosotros como dirigentes estamos gestionando y queremos conversar, vemos que se está corriéndose porque si tuviera la voluntad, ya él le hubiera venido a atender a nosotros porque sabe muy bien que ya nosotros estamos aquí, estamos aquí arriba y no nadie nos da la importancia, nadie viene. ¿Qué es lo que les ha manifestado cuando va a preguntar? La secretaria me iba a preguntar y me ha dicho que sí va a atender, pero no sé qué horas, ¿no? No sé qué horas porque se ve una reunión ahí que ellos no, no sé si no hay voluntad. ¿En el momento que ustedes han recibido, para qué hora está pactada la reunión? La reunión está pactada, creo que usted ve bien claro que es para las 10 de la mañana en el Salón de los Altos de la Municipalidad, pero ya es como les digo yo, tenemos acá en mano 10 y media y todavía no le dan importancia y siguen en reunión. Voy a hablarte, punto de la carretera, sobre todo el mantenimiento, ¿qué puntos más tiene previsto con el alcalde provincial? Nosotros tenemos en el tema de construcción de jardines, que tenemos como 10 comunidades que están necesitando la construcción de jardines y también los estudios. Otro de los temas es la zona rural, que quiere el eléctrico rural para 10 comunidades que no han sido conectados. Entonces también se le está pidiendo que entren dentro del plan, que ya que sabemos que hay una red principal también que está ahorita atravesando, que es por el sector de basapuerto, queremos que dentro de eso sean considerados caceríos, para que ellos también tengan el acceso a la electrificación. Otro tema tenemos ahí, el tema del agro. Nosotros vemos unos spots que votan a la red de cumplir la propiedad de esta zona, pero en cambio nosotros somos 22 comunidades en la actualidad. Todo el año ningún proyecto ha sido beneficiado a las 22 comunidades, entonces nosotros por eso es que estamos viendo ahora, le estamos gestionando y le estamos pidiendo que hay un compromiso con él desde el año 2015 y 2016 para que así sean beneficiadas las comunidades. Pero no se le está viendo la voluntad. ¿Cuál es la idea que el alcalde se está burlando de la necesidad de todo el pueblo al no dar la cara a una reunión pasada? Claro, exactamente estamos viendo, es una burla, porque a pesar de que está con anticipación de dos meses a la vez y que no está de importancia para nosotros, es una burla. Nosotros como autoridad netamente vamos a ir con esta queja a nuestros pueblos y vamos a invitar a toda la población de 22 comunidades a hacer una huelga indivinida si él no nos toma el día de hoy la atención respectiva.